La cantidad de datos que tenemos en nuestra exposición ha crecido exponencialmente. Sin embargo, no todas las organizaciones están aprovechándolas adecuadamente y están dejando pasar oportunidades no solamente de tomar mejores decisiones basadas en datos, sino de monetizar esa data en el sentido de generar ingresos adicionales, entregar mayor valor al cliente, ya sea en nuevos productos, nuevos servicios, reducir los costos y optimizar y generar toda la operación. Este curso te permitirá crear una verdadera estrategia de datos con un enfoque integral y holístico, es decir, que considere todos los aspectos tecnológicos, organizativos y culturales relacionados para que puedas realmente monetizar tus datos con un enfoque de negocios, es decir, que considere esa data tanto como un activo como un habilitador para generar nuevos ingresos, optimizar tu operación y sobre todo entregar mayor valor a tus clientes. ¡Gracias! ¡Gracias!